12 Hermanos Semblanza ¿Qué tal amigos de 12 Hermanos? Nos encontramos aquí en una semblanza más con Alfonso Gutiérrez, portero de NECAC ¿Cómo estás Alfonso? Bien, muy bien, muchas gracias aquí por esta entrevista Oye, pues acá se trata de hablar un poquito más de de la persona, más que el jugador y de los inicios del jugador ¿Quién es Poncho Gutiérrez? ¿Qué hace? Pues yo, ¿qué hago? Ahora sí que prácticamente en las mañanas me ocupo en el fútbol entrenar, ir al gimnasio saliendo, pues voy a mi casa, como y en las tardes descanso una hora y ya pues me voy con mi papá al trabajo a ayudarle en lo que se pueda ¿Ah sí? ¿A qué se dedica tu papá? Tiene una empresa de publicidad Sí, ahí le ayudo a llevar a veces paquetería, cobrar cuando se puede, ahí estamos Oye, ¿y no te ha tocado que, ah, mira, es uno de los porteros de NECACSA y cosas de ese tipo? ¿No ha reaccionado así la gente? Sí, poca gente, ¿no? Igual todavía no soy muy conocido pero sí, de vez en cuando sí hay gente que te reconoce ¿Y qué les dices tú? Nada, pues los saludo normal y lo que a la gente le gusta que sea sencillo, ¿no? Que no te creas por lo que estás haciendo en el fútbol Oye, y platíquenos un poquito de cómo empezaste con esto ¿Cómo fue esa cosquillita de jugar fútbol y llegar a un plano profesional? Sí, no, pues empiezas como, yo creo que como todos, ¿no? Desde niño, que te dan ganas de estar en la tele de ir a la selección y pues empecé ahora sí que en la Escuela de la América desde ahí y luego ya conocí la Escuela de Almandín y me metí ahí y después el cadáver me invito a jugar a la universidad y de ahí Nico Navarro me ve y me trae para acá y de ahí empecé tercera, segunda, reservas y al año y medio que me había traído Nico llegué al primer equipo, todavía estaba Raúl Arias en ese entonces Ya has pasado, tú conoces prácticamente toda la institución deportivamente hablando aquí de Los Rayos Sí, 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 claro y igual me tocó estar año y medio tres salidas que he tenido a Correcaminos a León y a Tigres, ¿no? Y pues aquí, aquí estamos, ¿no? con el equipo de casa Oye, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue esa, esa cuando se acerca a Nicolás Navarro y te dice, vente para acá ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues ahora sí que no sabía ni ni qué contestarle y todo, pues yo nomás le dije que sí y vine y pues todavía seguí en la escuela venía a entrenar nomás en las mañanas con los porteros y me iba a mi casa ya después, este, al mes fue conmigo que que sí quería entrar bien y ya le dije que sí ya fue con, empecé con con la tercera división ahí Sí, si no me equivoco tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, 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 yo soy de aquí ahora sí que de los pocos que estamos de aquí de Aguascalientes ¿Cuántos son en el plantel aparte? Está Dani Cervantes y yo O sea, dos jóvenes y bueno, Poncho Gutiérrez, portero este, pues aquí de la tierra de, de, me imagino que que sí es diferente, ¿no? que sí se siente diferente de saber que estás jugando en el equipo de donde eres, ¿no? Sí, sí, sí pues la verdad uno que más quisiera que jugar, ¿no? pero para eso se trabaja estar ahí donde estos, pues ahora sí que representar al Estado y al equipo, ¿no? y pues ojalá y se nos diera esa oportunidad sino pues a ver qué más pasa Sí, verdad a ver, oye y platícanos un poquito de tus gustos qué más te gusta hacer aparte, digo me queda clarísimo que el fútbol es tu principal hobby ya se convirtió en profesión pero, ¿qué más te gusta hacer? ¿qué más le gusta hacer a Poncho Gutiérrez? A mí los carros me gustan mucho sí, me gusta lavar mi carro este, pasar el rato con mi novia ir al cine cuando está aquí va porque ella vive en otro lado está haciendo su maestría sí, pero cuando viene me gusta estar con ella ir al cine jugar cartas ahí, este con la familia con ella a gusto Oye, ¿y por qué ser portero? ¿cómo nació esto de ser portero? digo, porque muchas veces conocemos a los niños que les gusta meter goles y festejar y ser los goleadores y a ti ¿cómo fue esto de ser portero? Sí, bueno todo esto desde la Escuela de la América yo ahora sí era defensa y un día no fue el portero y me dijeron ¿te quieres poner? no, pues sí y desde ahí me gustó y me fue bien y desde ahí lo fui agarrando y te gusta porque eres el héroe o el villano en esa posición Ojalá y sea muchas más veces el héroe que el villano Sí, sí, sí hay que tratar siempre de hacer las cosas bien Oye, Poncho y por último ¿qué le dirías a toda esa gente a todos esos niños que ven a los jugadores de Necaxa como un ejemplo para saltar al plano profesional? ¿qué les dirías tú a esos niños? No, que si quieren estar en esto que le metan primero al estudio que esa es la base y también para no perder a veces el piso el estudio es muy bueno y que trabajen si les gusta esto que trabajen sin miedo al fracaso Ok, aquí estuvo Poncho Gutiérrez en esta nueva semblanza lo cual te agradecemos Poncho de estar aquí en este espacio y pues ¿qué mensaje le das a la afición? Que nos sigan apoyando a los hidrocálidos y a los hidrorayos Ya está Aquí estuvo Poncho Gutiérrez en la semblanza 12 hermanos Semblanza